Y Morales, José Morales está desde muy temprano en Exteriores. Ojo, es muy importante que sepas que estamos aquí para contarte las noticias más importantes de la jornada, pero que nada, ninguna de estas situaciones difíciles impacte con el desarrollo de tus actividades diarias. Así es, José Morales se encuentra en este momento, en Urdeza, esto en la ciudad de Guayaquil, donde lamentablemente se registró un nuevo hecho violento. José, buenos días y gracias por estar conectado a la señal de RETS. Efectivamente, compañeros, amigos televidentes, nosotros nos encontramos la mañana de hoy desde Urdeza, desde el corazón de Urdeza. Estamos ubicados en la avenida Víctor Emilio Estrada, a pocos metros con la intersección con las monjas. En este caso, la medianoche de este jueves, hace pocas horas, poco menos de cinco horas aproximadamente, se registró un crimen, un hecho violento en este sector. El asesinato de un ciudadano, quien permanecía en este punto, en compañía de alguien más. Que ya vamos a mostrarles para ustedes el reportaje que incluso hemos preparado para que podamos tener un poco más de idea en torno a lo ocurrido durante la noche, ya prácticamente madrugada de hoy, desde el corazón de Urdeza. Veamos. Sobre la avenida Víctor Emilio Estrada se encontraba un caballero sobre una motocicleta esperando a alguien más, justo cuando se acercaba la persona a quien estaba esperando. En esos instantes también vieron la llegada de dos sujetos más sobre otra motocicleta en actitud sospechosa. Inmediatamente esto generó reacción de desconfianza por parte de las dos personas que ya permanecían en el sitio, quienes intentaron correr inmediatamente. La moto estaba esperando a su compañero, el señor ya fallecido. Llega otra moto, le coge por la espalda y le propinó varios disparos que me imagino, según yo lo que escuché, fueron como siete tiros. Hasta el sitio del crimen llegaron miembros de la Policía Nacional y agentes de criminalística, quienes procedieron al análisis de la escena, recabaron indicios y levantaron el cuerpo del fallecido. La otra persona corrió y ahí este de aquí quedó ya ahí tendido en el piso. Ya prácticamente ahí medio nos acercamos y decía ayuda, ayuda, pero ya a lo segundo ya estaba muerto. Casi una semana después se vuelve a presentar un hecho criminal en Urdeza, ciudadela que tradicionalmente fue un espacio para recreación familiar, sin temor a la presencia delictiva. Informó José Morales. Allí entonces los detalles en torno a esta situación, esta nueva muerte violenta que ahora se presenta en Urdeza, en un sector residencial donde normalmente no se daban estos hechos violentos, pero lamentablemente se registró una nueva acción como estas. Estamos justo en el lugar donde se registró el crimen, en este espacio. Aquí se encontraba el ciudadano sobre su motocicleta, esperando a que alguien más que andaba con él realizar una compra, no sabemos en cuál de estos locales. Lo cierto es que el acompañante se baja de la motocicleta y se acerca a uno de los locales, indicaron que iba a comprar algo, pero fue en ese instante cuando se acercan dos sujetos más en otra motocicleta y proceden a dispararle al conductor de la primera moto que ya se encontraba en el punto. Y allí es cuando lo asesinan. Indican que al compañero que en cambio se encontraba realizando la compra, lo vieron que salió corriendo de este lugar. No se sabe cuál sería la motivación de este suceso, qué hay detrás de esta nueva muerte violenta. No se sabe de pronto desde dónde ya tenían información o lo venían persiguiendo al caballero a quien asesinaron durante la medianoche de este jueves. Lo cierto es que daría la impresión de que los asesinos tenían mucho conocimiento o conocían bastante sobre los movimientos que estaba desarrollando la víctima en esos instantes y conocían ya que él se encontraba en este punto a la espera de que alguien más termine de realizar una compra. La Policía Nacional, por su parte, hasta el momento guarda silencio. No hay mayor información al respecto de esta nueva muerte violenta en el puerto principal. Compañeros, es el detalle a esta hora de la mañana. Ustedes con más noticias. Adelante.